Señoras diputadas, señores diputados, con quórum se da inicio a la sesión. Bueno, lamentamos que nuevamente el principal bloque opositor haya dejado sin quórum una sesión. Ya van a pasar más de dos meses sin que la legislatura del Chaco sesione. Se retiran permanentemente y no dejan alternativas. La principal crítica que tiene el proyecto por el cual se transfieren inmuebles del dominio de la provincia del Chaco al municipio de Resistencia es que podrían ser utilizados para el tráfico inmobiliario. Por lo tanto, le propusimos a la bancada oficialista modificar dos artículos mediante el cual quedaba taxativamente establecido que bajo ninguna circunstancia el municipio podía cambiar el destino de los inmuebles. Al no poder cambiar el destino de los inmuebles, estos siempre van a ser parques y espacios verdes destinados al disfrute de resistencianas y resistenciales. Lamentamos que se utilicen las bancas que están para servir al pueblo para hacer propaganda política. Esto de ocupar los lugares que deben ocupar mientras se está sesionando no le hace bien a la democracia. Se sientan en las bancas una vez caída la sesión. Queremos a la oposición sentada en sus bancas mientras sesionamos. Queremos discutir. Queremos un parlamento activo y que cada uno pueda expresar sus puntos de vista. Pero eso de sentarse en las bancas cuando la sesión está caída, creo que es una falta de respeto al pueblo en la provincia del Chaco. Sin quórum se levanta la sesión. Gracias.